¡Pum! 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 El concierto de Villancicos de Guadalaviar es muy importante tanto para el colegio como para las niñas y las familias y las profesoras. Cantan una serie de villancicos orquestados con los padres de Guadalaviar. Guadalaviar lleva muchísimo trabajo detrás a nivel musical, a nivel de organización, a nivel de hacer partituras, de ensayos. Cantan, pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Todos los sábados aquí todo el mundo está ensayando, da igual que sean papás, con niñas, con bebés. Vienen por amor al arte porque quieren mucho al colegio y vamos ensayando poco a poco cada ciclo. Hasta que ya lo edificamos y el día anterior al concierto del Palau hacemos el ensayo general con todas las niñas que van pasando en orden y ahí ya queda el resultado final. A ver el tiempo de un color de las niñas que van pasando en orden y ahí ya quedaron 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 en orden. La calor la dispara, la calor la dispara, la calor la dispara. ¿Y la qué fará? La mares que en fe te llana, la mares que en fe te llana, la mares que en fe te llana y una bufaza de pez. Así va a saber. Que el infuare más libre de María, que el infuare más libre de José. Una cálcer que viene tan legal, y que la guía es también un color. Soy padre del colegio, tengo tres hijas aquí. Ahora estamos con los ensayos de los villancicos. Participamos padres, porque en este colegio la participación de los padres es muy intensa. Toco la guitarra, yo soy guitarra aficionado, pero bueno, aquí en la orquesta hay gente muy profesional, auténticos genios. Y la verdad es que es un plan divertido, lo pasamos bien y bueno, también se aprende bastante. Vamos, yo disfruto un montón. Los villancicos de Guadalaviar a mí siempre es una cosa que me ha encantado. Y desde bien pequeña estoy en la orquesta de los villancicos. Y ahora que me he ido del colegio quería seguir y pues sigo aquí, como veis. Guadalaviar la verdad es que me ha aportado un montón musicalmente y la orquesta también. Guadalaviar la verdad es que me ha aportado un montón de cosas que me ha aportado un montón de cosas que me ha aportado un montón de cosas que me ha aportado. Guadalaviar la verdad es que me ha aportado un montón de cosas que me ha aportado un montón de cosas que me ha aportado. Guadalaviar la verdad es que me ha aportado un montón de cosas que me ha aportado. en alemán, porque es un idioma que está como optativa de la escuela. Por eso tiene tanta implicación, no solo de los profesores de música, sino también de los profesores de los diferentes idiomas, porque ellas son las que trabajan la pronuncia y después otros aspectos culturales que pueden estar relacionados con las Nadales. No debemos olvidar que este concert combina la tradición con la innovación. Los alumnos van conociendo a través de las Nadales la tradición popular, que muchas veces son conocidas, pero otras también son desconegidas y que es necesario recordar y recuperar para estar orgullosos de la nuestra tradición valenciana. No se trata de enseñar música, de aprender música, sino de vivir la música. Es una disciplina muy importante para el desarrollo de la persona, del niño, a nivel estético, a nivel artístico, a nivel de expresión. Es un tipo de expresión. Hay niños que son, niñas que son muy tímidos y sin embargo con la música se crecen. Se desinhiben, expresan a nivel corporal y a nivel vocal y con instrumentos. Se desinhiben, expresan a nivel corporal y a nivel corporal y a nivel corporal y a nivel corporal y a nivel corporal. se desinhiben, expresan a nivel corporal y a nivel corporal y a nivel corporal y a nivel corporal y a nivel corporal. ¡Gracias! 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 Puede también besar de la gente, su mano coger. Fuera del portal, al amanecer, pastores con sus rebaños, suben a ver, vienen a adorar, a darle su amor. Cantan al rey del mundo, cantan al rey del sol. Gracias por ver el video.